¿Qué contempla esta iniciativa? ¿Cuáles son los temas prioritarios a resolver en la reconstrucción? Y para hablar de la reconstrucción de la Ciudad de México y de la ley de reconstrucción que ha propuesto el jefe de gobierno a la Asamblea Legislativa, hoy nos acompaña el doctor Manuel Granados Covarrubes. Él es consejero jurídico del gobierno de la Ciudad de México, presidente de la Comisión del Gobierno de la Asamblea Legislativa hasta hace tres años y ha sido coordinador de asesores en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Lo invito a que nos acompañe para que luego juzgue usted. Buenas noches. Mucho agradecemos la presencia del doctor Manuel Granados Covarrubes. Él es consejero jurídico de la Ciudad de México y, como usted ve, ha interrumpido sus labores, que son muchas en estos momentos, para venir con nosotros. Doctor Granados, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, Paco. Como siempre, a sus órdenes y a su audiencia. Gracias. Hace unos días, el jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera, anunció la presentación de una iniciativa de ley para la reconstrucción de la Ciudad de México. Presentada a la Asamblea con carácter de urgente resolución, ¿en qué consiste esta iniciativa? Bueno, primero, en hacer un análisis muy claro del fenómeno que tuvimos el día 19 de septiembre, un sismo con características específicas, que eso permite también hacer un análisis en la propia iniciativa de ley de este fenómeno y de la Ciudad de México. Cómo se generó esta sismología en términos gráficos y comparativos con lo de 1985, atender también la problemática en relación al desarrollo económico, a las víctimas, a la infraestructura, a la normatividad inmobiliaria, todo lo que tiene que ver alrededor de este tema. A partir de ahí se tomó la decisión de generar primero un acuerdo de emergencia y luego también el de desastre que permite a la Ciudad de México tomar decisiones de manera inmediata con todo el gabinete encabezado por el jefe de gobierno y cada uno de nosotros de las áreas específicas atender problemáticas también muy puntuales de la ciudad. Hasta donde tenemos conocimiento, la clase política, los dirigentes del gobierno de la Ciudad de México actuaron de inmediato dentro del llamado C5, ¿no es así? Así es, desde el primer minuto fuimos convocados al comité de emergencias en donde sesionamos de manera permanente y desde donde se recibió instrucción por parte del jefe de gobierno asignando a cada uno de los titulares algún edificio colapsado para atender la emergencia, coordinar los trabajos y sobre todo, bueno, pues también estar muy atentos en la información que sucedía momento a momento. La principal instrucción del jefe de gobierno es justo el tema de la localización, búsqueda y rescate de personas en estos momentos de tragedia. Siento tan fuerte el sismo como lo sentimos todos. He leído en comunicados del gobierno de la Ciudad de México que se afectó menos del 1% del parque inmobiliario de la ciudad. Una ciudad que desde el sismo de 1985 ha crecido en millones de metros cuadrados en obras construidas. ¿Esto a qué obedece? ¿A estas nuevas legislaciones que se promulgaron después del 1985? El primer reporte fue de 38 edificios que sufrieron un colapso, daños en su infraestructura, cosa que también es el análisis que se hace en la propia iniciativa de ley, en tanto que debemos de analizar cuándo fueron construidos estos inmuebles, bajo qué reglas, bajo qué normas, bajo qué circunstancias y materiales fueron construidos, que eso también implica en una zona sísmica como en la Ciudad de México para tener la certeza de tener una ciudad también fortalecida en su infraestructura inmobiliaria. ¿Y esos 38 inmuebles que colapsaron, eran todos posteriores a 85 o en su mayoría previos a esta fecha? Mayoritariamente previos a 1985, sin embargo también hubo inmuebles que fueron recientes, digamos, que sobre esos ha instruido el jefe de gobierno también iniciar las carpetas de investigación correspondientes para afincar responsabilidad a quien tenga también un nivel de participación o de responsabilidad en ello. Claro. ¿Y los hospitales y las escuelas de la Ciudad de México siguieron funcionando en su mayoría? Bueno, claro, después de las revisiones que se han venido haciendo. ¿Estas resistieron el sismo? Bueno, tuvimos lamentablemente, como fue de conocimiento de la opinión pública, una escuela en donde tuvimos una desgracia importante con menores de edad. Aprovecho también para enviar mis condolencias a los familiares de quienes han perdido a familiares o amigos en estos acontecimientos. Y que esto también es un llamado de atención para efecto de revisar las normas puntuales en la construcción, por ejemplo, de escuelas en puntos de concentración en donde para nosotros es más importante la vida de las y los hospitales. Se trató de una escuela privada, pero yo le preguntaría, ¿las escuelas públicas resistieron? Bueno, hay también un análisis muy puntual de revisar las estructuras. Este trabajo continúa. Deberá de mejorarse también esta revisión para que sea periódica, bajo esquemas muy puntuales de precisar cuáles serán las reglas a partir también de estos fenómenos sismológicos. Y que a partir de ahí la propia ciudad pueda generar este desarrollo que es lo que viene en la iniciativa. Cómo recuperamos en esta etapa de resiliencia, es decir, recobrar la vida de la propia ciudad, adaptándonos a los fenómenos naturales, adaptándonos a este tipo de eventos o acontecimientos que suceden. Y que a partir de ahí la vida económica, social debe de reactivarse en nuestra ciudad para dejar en los niveles y estándares normales. Y esta recuperación moral, esta falta, este temor que aún muchos sentimos de que pueda repetirse un fenómeno así, ¿cómo lo subsanarían las autoridades? ¿De qué manera participaría el gobierno de la ciudad tratando de calmar los ánimos? Bueno, en primer término creo que todos tenemos una conciencia mucho mayor en materia de prevención de desastres, en materia de protección civil. Hoy vemos cómo una sociedad está más organizada, una sociedad también más participativa y más responsable en los temas de atender los llamados de la autoridad para los fenómenos preventivos y sobre todo para generar también protocolos de actuación en momentos de alguna emergencia. Yo creo que en la medida en que estemos más capacitados, en que estemos más informados, será en la medida en que también la ciudadanía coopera para no alarmarse en temas o circunstancias que son fenómenos naturales. Claro. Y en su ámbito de acción, en la consejería jurídica, sé que el registro civil, por ejemplo, ha expedido muchas actas de nacimiento. ¿Cuántas más o menos aproximamos? Llevábamos más de 12 mil atenciones en los diversos puntos. El día 20 de septiembre instalamos un módulo amplio de atención jurídica en la explanada del registro civil en Arcos de Belén, en donde aún continúan dándose asesorías jurídicas por parte del registro civil, del registro público, de la Defensoría Pública, del Colegio de Notarios, de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, de la Conducef, para todo lo que tiene que ver con cumplimientos y obligaciones crediticias, de tarjetas de crédito, de contratos y temas financieros. Y sobre todo una participación muy amplia también de abogadas y abogados también de la Barra Mexicana para darle asesoría en caso de que alguien quisiera iniciar algún litigio. Se publicó por parte del jefe de gobierno un acuerdo para la exención de pago en la recuperación de trámites de todo tipo de actas, desde nacimiento, matrimonio, defunción, hasta esquemas de dar asesoría en testamentos, recuperar testamentos, escrituras. Y ahí, bueno, también la Dirección General de Regulación Territorial ha participado de manera muy clara. Y también, pues, reiterar que el Colegio de Notarios ha demostrado una disposición total y plena para coadyuvar y orientar a la ciudadanía. La Consejería Jurídica tiene un programa que sabemos es exitoso, El Abogado en tu Casa. Este programa, ¿de qué manera funcionó tras la emergencia? Bueno, nos instalamos en 18 puntos de atención integral con todas las dependencias del gobierno de la ciudad. Adicionalmente a esta matriz principal que tuvimos en el Registro Civil y desplegamos a 100 abogados a las zonas más importantes, digamos, de atención, como fueron las zonas de Iztapalapa, en donde había una afectación de un gran número de habitantes por estos daños que sufrieron sus domicilios. Estamos levantando ahí, pues, todo el tema de las necesidades que tenían en recuperación de documentos. Y con nuestras unidades móviles, en el momento se les entregaron, pues, estas actas o la información que se requería. Hay una versión que corre en redes sociales y de boca a boca de que el gobierno fue omiso, que fue la sociedad la que completamente se encargó del rescate de víctimas. Y la verdad es que uno se pregunta, ¿con qué elementos la sociedad lo hizo? Pues, con lo que ustedes proveían como gobierno, ¿no es así? Palas, plantas de electricidad, etcétera. ¿O me equivoco? No, y sobre todo con la coordinación institucional, porque sin un orden, sin una estrategia, pues, tampoco se puede generar una ayuda inmediata. Yo creo que en este esquema el gobierno de la ciudad ha actuado de manera responsable, puntual. Cada uno de los titulares estuvimos al frente de alguno de los inmuebles colapsados. Y a partir de ahí, pues, tomar decisiones que facilitaban incluso desde conseguir camiones para el escombro, desde conseguir los equipos y la maquinaria adecuada para poder hacer el rescate, desde poder tener, conseguir polines, por ejemplo, para apuntalar los edificios. Las cuerdas. Hasta tener la certeza jurídica de los bienes que se iban recuperando, en donde el notario diera fe, en donde el Ministerio Público diera fe, para que no hubiera un esquema, pues, también que pudiera lastimar a la sociedad en términos de los bienes. Yo creo que eso es muy, muy importante. El que una autoridad también dé cuenta de que las 24 horas se estuvo trabajando día y noche en búsqueda de las personas. Yo creo que eso también es un tema importante. La participación de la sociedad fue muy importante, pero no hubiera sido tan exitosa de no tener la coordinación de la presencia de la autoridad. Bueno, sin lugar a duda, sin la sociedad civil, pues, también este tipo de emergencias en términos de participación se hubiera visto disminuida. Es un tema de entrega, de pasión de la sociedad civil por aportar y ayudar a quienes en momentos de desgracia lo requieren, lo necesitan. Pero también eran momentos de coordinar, de ordenar, de poder generar esquemas, pues, muy puntuales para poder ingresar incluso a los inmuebles de seguridad, porque muchas veces los inmuebles no permitían que fácilmente la sociedad civil pudiera ingresar porque ponían en riesgo su propia vida. Yo creo que estos temas son lamentables en términos de los fenómenos que suceden, de las desgracias por las víctimas que ha cobrado este fenómeno, pero que también nos deja a todas y a todos un esquema de generar hacia adelante mejores rutas de coordinación, como platicábamos en un principio, también de estar preparados, de generar redes de atención, de tener muy claro que si sucede un tipo de emergencia, los voluntarios que se dedican al rescate estén ubicados en un punto, los voluntarios que se dedican a un esquema de suministrar víveres estén ubicados en otro punto y no tener un esquema, pues, también incluso de generar algún tipo de falta de organización. Doctor, se nos acabó el tiempo, pero ha sido de verdad muy aleccionador lo que nos ha platicado. Esperemos que pronto venga a platicar también con nosotros y con el auditorio sobre la aprobación de esta ley de la reconstrucción de la Ciudad de México. Bueno, hacemos un llamado a la Asamblea Legislativa para efecto de que esta iniciativa de ley presentada por el jefe de gobierno sea aprobada y que sea siempre en beneficio de las y los capitalinos. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches. La información validada por el consejero jurídico del gobierno de la Ciudad de México está ahí. Así que ahora, juzgue usted. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos encontremos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo, como siempre, que haya buenas gracias y muchas, muchas noches. Gracias. 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 Gracias.